Claudia Juana Rodríguez de Guevara es, desde este 1 de diciembre, la presidenta en funciones de El Salvador. Con 11 votos en contra y con 67 votos a favor, queda aprobado. Ella fue la designada que envió el Ejecutivo y fue aprobada por la Asamblea Legislativa con 67 votos. En la misma Constitución, queda claro también que es atribución del Presidente de la República, en el artículo 168, numeral 16, proponer a los designados para la presidencia. El Presidente Nayib Bukele ha enviado una propuesta designada y en nombre de la fracción de Nuevas Ideas, estamos de acuerdo. Rodríguez de Guevara había fungido en el cargo como secretaria privada de la presidencia, además de hacer otras funciones en la dirección de obras municipales, y ahora se convierte en la primera mujer jefa de Estado en la historia de El Salvador. Pero su designación no fue apoyada por algunas fracciones de oposición. Más allá de quién es la persona, independientemente de quién este haya sido, es decir, una figura que será utilizada para, en este caso, justificar un mecanismo que no está permitido por la ley como es la reelección. Al parecer es del círculo más íntimo del Presidente Bukele, ya es un perfil que no era muy conocido para todos, lo único que podemos saber es que la fidelidad es siempre para el gobierno, para el oficialismo. La identidad de quién sea designado o designada a la presidencia de la República resulta irrelevante, en el sentido de que, como ya vimos, se mantienen todas las prerrogativas, los privilegios, pero no el ejercicio del trabajo de las facultades de la Presidencia de la República. También en esta sesión plenaria extraordinaria, se concedió el permiso al mandatario Nayib Bukele y vicemandatario Félix Ulloa, para dedicarse a la campaña y participar en las elecciones del 2024. Dicha solicitud fue aprobada con 67 votos a favor, mientras que 12 parlamentarios de oposición votaron en contra. ¿Cuándo un presidente deja de ser presidente de la República? La Constitución establece que las causas por las que el presidente de la República puede ser sustituido por el vicepresidente o por los designados son, uno, en caso de muerte, dos, por renuncia. Ahora, esta opción debe ser por una causa que realmente lo amerite. Creo que estamos dando un paso más en esta parte legal de una añoranza que tiene el pueblo, porque el pueblo quiere que el actual presidente siga. Y esa campaña para presidente sí arrancó ya en octubre, por lo que yo termino diciendo, el 4 de febrero marca el rostro de Nayib Bukele en la papeleta de votación. La licencia de permiso aprobada por el órgano legislativo para el presidente y vicepresidente es a partir de este 1 de diciembre del 2023 hasta el 31 de mayo del 2024. Estefanía Enríquez, Telenoticias, Megavisión.